Alguien te traiciona y tu intimidad desaparece. Ahora estás desnuda ante todos. Cientos de miradas te rodean. Te persiguen. Actúan como si fueras suya. Por eso te escondes. Por eso huyes. Cada vez más y más adentro. Estás cansada. Tienes miedo a hablar. Tienes miedo a que te traga el silencio. Crees que nadie puede entenderte. Que estás sola. No te escondas. La intimidad nos une. No te escondas. Si te escondas. No te escondas. No te escondas.